Eh, 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 yeah Llamo puesto pa' combate, to' el dedo, la marca 24 casos Los quilates, 24 7 salim a casar al que Sevira Le escribimo un himno, y si no se la aprendimo Es porque huyeron pa' un estado sin turismo Son los mismos en mis voto, hacen 10 años Aquí no corre el engaño, sobran las amenazas y los regaños Porque juntos somos un puño, y así hacemos más daño Toto las coronas del mismo tamaño Andamos ready la escuadrilla con los que arremillan El sistemeado el coralento, las manos a las millas Los demonios que nos ayudan con la puntería Y otros se ganó la lotería Tenemos todos los enceres, pa' que se acelere No vuelva a haber más atardeceres Lo lloren sus seres, su familia que se acueste Que ella no lo espere Me lo llevamos de su cero, ve Scorpio En ceniza sin cenicero 9 de día, tantos fantasmas que las brujas tienen orgía Anoche mismo yo soñé como me moría Antes de despertarle una voz que a mí me decía Todavía, llueve de día Tantos fantasmas que las brujas tienen orgía Anoche mismo yo soñé como me moría Antes de despertarle una voz que a mí me decía Todavía, todavía no me toca pero a ti sí Pero a ti sí Tienes tus jugadores secos, no limpias el de bici Explota la crisis, después veras lealtad de un tirador en bici A sola ya vine por ebrio El que vil es el del manubrio Y yo quiero que digan que Shure la abrió Que al final del día, ya tú sabes nadie vio Que al final del día, aquí todo el mundo tiene cría Pa dejarte la frente pegada el guía Y pa crear aguaceros en la sequía Salimos de cacería, la luna calumbre el diablo que nos guía Y pintamos el cielo rojo, otro bandera de Turquía Ey, colosinas que se creen platos fuertes Tú le dan muerte y todo sigue normal el día siguiente Hay que tratarte de sirviente, te olvidaste sus cojones Pa pegarte en los dientes Llueve de día, tantos fantasmas que las brujas tienen orgías Anoche mismo yo soñé como me moría Antes de despertarle una voz que a mí me decía Todavía 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 Dime Yung, dime Omar, ah, Chosen Few Los veinticuatro acá papi, la cachate, boh Es si la cachate, boh Brrr Brrr